A pleno rayo del sol, Nicolás Asencio Valenzuela trabaja en las calles de Cancún para plasmar murales de tonos vivos, con la intención de no solo embellecer el destino, sino de despertar la empatía y el compromiso de los ciudadanos. Esto lo vengo haciendo aproximadamente entre ocho a nueve años. Mi fuerte me di cuenta de que son las frases positivas, puede ser para la gente, para el cuidado animal, para el cuidado ambiental, para el cuidado de los ancianitos. Estoy haciendo lo posible de coordinar 200 bardas en todo Cancún para que se pueda llevar a cabo esta conciencia ciudadana más que nada. Hasta el momento, ha realizado 20 murales. Sus obras sirven como recordatorios de la importancia de preservar los recursos naturales, de reducir nuestra huella ambiental y de cuidar a los más vulnerables. La meta del artista es sobrepasar con su obra todas las fronteras posibles para llegar a cada vez más personas. Y el propósito de estos murales no es nada más llegarlo a nivel Cancún. Quiero a nivel estado, luego a nivel nacional y también a nivel internacional. Porque necesitamos abrir conciencia no nada más Cancún, sino estado, país y mundialmente. Este muralista no pinta solo para embellecer. Sus trazos son un intento de provocar sentimientos positivos en todo aquel que los observa. Para más obras de Chintana Roo, Moel Telly. Chintana Roo, Moel Telly, creatores son un intento de provocar las fronteras求as. Gracias.